Amigos, si os vais a comprar una skin y no sabéis que código poner o queréis poner mi código es este, tal cual, mal que locura, me ayuda un montonazo, así que si os vais a comprar una skin, compradlo con mi código y nada más, locos. ¿Qué te piensas? ¿Que yo no veo las cosas? ¡Yo sí las veo! ¡Bua! Al usar el X de minúscula, ya he ganado. Mucho yo escribo en muchos bits, pero no he tenido ni 10 euros como peluquero en condiciones. O sea, si hubiera sido un beef en condiciones, pero es que, que peluquero, que peluquero, que peluquero, que peluquero, o sea, en plan, ¿tenías tantas maneras de tirar beef con ese tema? En plan, muchas veces escribo en muchos no sé qué, pero no hay ni un peluquero en condiciones en tal, no sé, o sea, tenías tantas cosas que vivo en un puto pueblo alejado de la mano de Dios y te metes con el pelo que no tengo. No ha tirado bien ahí, ¿eh? No, no. No le hice un punto por eso, ¿eh? No. No. No le hice un chaval, estoy ya me he rayado. Joder, ya me jodería, tú. Le he mandado al lobby. Otro que se va al lobby. A ver si se ha callado un programa. Le estoy mandando porque si ya se ha callado. No, me estoy cuidando. ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mal he jugado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, update out! ¡Suscríbete! 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 Un tiro así, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 wow que lucky, tremendo voy a enchufar una de estas y me voy hay una de izquierda que esta superlogue ahora ese es y 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 dios dios mamá que paseo